¡Lárgate pa'l c***o, por c***oñera! ¡Ah! ¡Cállate, jamera del diablo! ¡Pero mira la boquechopa esta! ¡Encima de presenta disparatera! ¡Pero qué dolor tan grande tengo en esta jodilla! ¡Pero, mija! ¿Y cómo te ha trabajado la crema panchica y te vendí para los dolores? Con esta porquería lo que hice fue botar el dinero porque no me hizo nada. ¡Fíjate, refrescante! ¡Ah, pues, mija, me alegro mucho! ¡También de la misma línea! Tengo el champú y el acondicionador panchi que es para quitarte los dolores de cabeza, te ayuda a concentrarte mejor, te quita la migraña y te hace hasta ver tus ancestros y comunicarte con ellos. Pues vas a tener que desentejar a tu madre y venderle esa porquería porque yo no te lo pienso comprar. ¡Ay, qué bien, qué bueno saberlo! ¡Te los dejo baratitos y especial! Mira, mira, ¿de qué estarán hablando estos dos pellejos desechados de culebra? ¡Están hablando de ti! ¿Y cómo tú sabes eso, María? ¡Ay, yo creí que tú lo sabías! Yo me crié con una prima muda y ella me enseñó a leer labios. ¿Y qué están diciendo ahora? Esa miguelina es tan presenta y bochinchera que cuando se muera va a necesitar dos cajas, una para ella y otra para la lengua. ¡Mira que prende! ¡Ah, sí! Ella es una boca de cloaca porque lo que sale de ahí es mierda, porque ella lo que habla es mierda. ¿Cómo va a hacer? La pilla esa me comió el pato en un asado y el bus se lo usó para una sopa. Sí, ella es así, salió pilla y costrosa como su madre. ¡Ah, sí! Las voy a poner como chupeta a las dos por bembeteras y sañosa y sucia. Mira, pero no vayas a decir que yo dije. Yo solamente te lo estoy diciendo porque yo te aprecio un montón y quiero ayudarte y que sepas las cosas que hay por tus espaldas, pero no me metan problemas. ¡Ay, nena, si esta semana escuchas un jebolú, no te asustes! Que es que me vienen a tumbar la casa para hacerme la nueva. ¡Ay, Dios mío, estoy culeca! ¡Ay, mija, qué bueno! ¡Vas a jebolcar a las envidiosas! ¡Ustedes son las envidiosas aquí, ¿sabe? ¡Por detrás es bien fácil hablar! ¡Qué diablos te pasa a ti, estás esquizofrénica! ¡Pero mira la boquechopa esta, encima de presenta disparatera! ¿Por qué no me dicen las cosas en la cara, canto de pelos de escroto? ¡Nadie aquí está hablando de ti, ni que fuera Jennifer López! ¿Verdad? Como si fuera tan importante. Ustedes están hablando de mí porque María lee labios y ella me lo dijo todo. ¿Verdad, María? Esta es la gran puta. ¡La que tapar... ¡Oh, por qué coñera! ¡Ah! ¡Cállate, jamera del diablo! ¡Ya tú me tienes alta a mí! ¡Cállate la boca, morcilla mal lavada! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, qué dolor tan grande! ¡Ay! Yo creo que voy a quedar tuelta. Deja que vea a la María embustera esa. Que yo le voy a pasar un juicio sobre su vida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me dejo sola! ¡Ay, yo no entiendo si yo soy una mujer cristiana y de valores! ¿Por qué el Señor me manda tanta prueba? ¡Ay, qué dolor tan grande! ¡Ay, qué dolor tan grande! Brenda Lee Franco Givera. ¡Ay! Titi Gandinga te ama con todo el corazón. Muchas gracias por esa aportación. Te amo. Que se te multiplique por miles. Mucha salud y muchas bendiciones. ¡Ay, qué dolor tan grande! Un mundo feliz, pasivando, un mundo feliz, riendo y gozando, un mundo feliz, pasivando, un mundo feliz, riendo y gozando.